Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Uno Noctianos. En el día de hoy estamos en el puente del Enterprise y vamos a hablar sobre una de mis cosas favoritas, que es Stantec. Me encanta. Voy a empezar una nueva serie sobre la ciencia que encierra esta serie. Hoy vamos a hablar de una de las cosas quizás más interesantes y que más a la gente creo que le pueden interesar, que es el impulso superlumínico o factor warp, que como sale en Stantec, que nos permitiría viajar más rápido de la velocidad de la luz, la cual es 300.000 km por segundo. Es decir que el objeto más rápido construido por el hombre es la sonda Helios 2, que en un giro alrededor del Sol, aprovechando la gravedad de nuestro astro como tiras chinas, alcanzó una velocidad de 70 km por segundo, que es el 0,2% de la velocidad de la luz. Es muy poquito. Así que habrá que inventar algo nuevo. Bueno, empezamos nuestro viaje y vamos a comprobar nuestro estado del motor warp. Así que bajamos a ingeniería. Y parece que por aquí abajo está todo correcto. Bueno, volvemos al puente y empezamos nuestro viaje. Ready for warp, sir. Let's punch it. En el universo de Star Trek, la nave más rápida es la USS Voyager, que tiene un factor warp de 9,99, lo que sería aproximadamente 350 millones de kilómetros por segundo, que sería 1.167 veces la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, si pudiésemos construir un objeto que fuese capaz de ir a ella, que eso es posible, solo necesitamos un combustible lo suficientemente potente para conseguir un impulso y mantenerse en el tiempo, porque el problema de los viajes espaciales actualmente es que no son muy eficientes, porque la mayoría de combustible que se carga es para transportar el combustible. Así que es como una pescadilla que se muere de la cola. Bueno, pues para poder viajar a una velocidad cercana a la luz, lo único que necesitaríamos sería una fuente de energía que no ocupe mucho espacio y que sea capaz de tener un gran impulso durante un amplio periodo de tiempo. Yendo a una velocidad cercana a la luz, tardaríamos en torno a 4 años en llegar a nuestra sedia más cercana, además creemos que allí hay un planeta muy similar a la Tierra, así que sería posible ir hasta allá y hacerle una visita. 8 años de ida y 8 años de ida y vuelta, 8 años de vuelta, 16 años, o sea, 4 años de ida y 4 años de vuelta, en total 8 años no es demasiado tiempo. La vida humana se le puede permitir. ¿Qué pasa? Si queremos irnos un poco más lejos, por ejemplo, a nuestra vecina del universo, la galaxia de Andrómeda, necesitamos 250... 2500 millones de años, lo que es bastante tiempo, así que me temo que no. Necesitamos encontrar algo nuevo, porque la galaxia no está solo a Alpha Centauri, hay muchas más estrellas y muchas más cosas que ver, aparte de nuestra vecina. Así que... habrá que superar la velocidad de la luz de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa? Un físico en el siglo pasado llamado Albert Einstein nos dijo en su teoría de la Relatividad Especial que no es posible superar la velocidad de la luz. Así que... tenemos un problema. Va a haber que engañar al universo para que nosotros podamos ir más rápido de la velocidad de la luz sin burlar la teoría de la Relatividad Especial. ¿Por qué surge este problema? Bien, el concepto de Relatividad surge en los tiempos de Galileo. Se habla de que la velocidad es relativa, al menos en velocidades normales y corrientes. Un coche, un avión... Yo caminando... Yo cuando camino tengo una velocidad respecto al suelo, tengo una velocidad relativa al suelo. Un coche que va por una autopista tiene una velocidad relativa al suelo. Un avión tiene una velocidad relativa respecto al año. Sin embargo, cuando en el siglo XIX se empezó a estudiar la luz, se descubrió que la luz iba a 300.000 km por segundo, da igual lo que le hicieses. Si nosotros cogemos un foco y lo ponemos a la velocidad de la luz, ese foco no iría al cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos respetar la causalidad. ¿Y qué es la causalidad? Vamos a ver, en función de la persona que observe dos acontecimientos, uno puede suceder antes y otro después, o puede ser al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos velocidades cercanas a la luz, estaríamos viendo el... ¡Ay, no me sale! Jolín, la consecuencia antes que la causa. Lo que nos permitiría viajar al futuro. Y, bueno, eso sería raro. Así que se establece este límite. La velocidad de la luz es la máxima en el universo para proteger este fenómeno de la causalidad. Sin embargo, podemos aprovechar otra teoría de la reactividad. Hay dos que están en este libro. Son la teoría de la reactividad especial y la teoría de la reactividad general. Son dos. Y, bueno, podemos aprovechar... Esto era la teoría de la reactividad especial, así que podemos aprovechar la general para burlar este límite. Vamos a ver. La teoría de la probabilidad general, que es básicamente una teoría de la gravedad ampliada, porque en ese momento entendíamos cómo funcionaba, pero no demasiado bien. Digamos que esta teoría... Bueno, ya hice un vídeo sobre ella, que os lo voy a dejar en recomendados. Digamos que esta teoría nos dice que se puede curvar el espacio-tiempo y que curva la gravedad. Y, o sea, el espacio-tiempo lo curva la gravedad. Y que es la gravedad sino masa. Y que es la masa sino energía, según la ecuación E igual a M. E, masa por velocidad de la luz al cuadrado. Así que, pues, con una gran cantidad de energía podemos curvar el espacio-tiempo. Bien. Y, vale, ¿esto cómo nos ayuda? Bien, a partir de aquí podemos establecer dos formas de viajar más rápido que la velocidad de la luz. Te comillas. Porque realmente no estaríamos viajando más rápido que la velocidad de la luz. Podemos coger el universo, imaginemos que este Poshit es el universo, y queremos viajar de aquí a aquí. Podemos seguir el espacio-tiempo normal, la línea recta, y llegamos. ¿Qué pasa? También podemos curvarlo y llegar a la velocidad de aquí más rápido. Eso comúnmente se llama agujero de gusano, aunque para los físicos se llama agujero de Einstein-Rosen, que, bueno, pues es básicamente un puente entre los dos puntos del universo que nos permitiría acortar grandes distancias. Pero no nos estaríamos moviendo más rápido de la velocidad de la luz. ¿Cuál es el problema? Nadie ha visto un agujero de gusano nunca, y nadie sabe cómo hacer uno. Así que tenemos un problema. Y a partir de aquí surge la siguiente forma, que es la que se usa en Star Trek. Fue anunciada por un físico mexicano llamado Miguel Alcubier en el año 1994, hace ya algunos añitos. Y sí, está inspirada en Star Trek, obviamente. Y, bueno, ¿qué nos dice esta teoría? Es decir, que esta persona, Miguel Alcubier, creó el marco matemático. Ahora, hay algunas imposibilidades actualmente, no solo tecnológicas, sino también físicas, que a continuación explicaré. Bueno, básicamente la idea consistiría en nosotros cogemos y estiramos el espacio-tiempo que haya detrás de la nave y contraemos el que hay delante. De tal forma que la nave se quedaría quieta y lo que se movería es el espacio-tiempo. No burlaríamos el límite de la velocidad de la luz, pero podríamos desplazarnos en grandes distancias en tiempos muy cortos. Bueno, la nave tendría esta forma, como un balón de rugby dentro de una especie de donut. ¿Cuál es el problema? Ese donut tendría que estar compuesto de una sustancia capaz de curvar el espacio-tiempo. A día de hoy no conocemos ninguna. Se habla del gravitón, pero el gravitón es solo teórico. Nadie ha visto uno ni nadie en un acelerador de partículas ha observado cómo se comporta. Haceros físicos y buscar el gravitón ganaréis el Nobel, casi seguro, lo cual es un millón de euros para investigación, lo cual está genial. Yo quiero ser médico, me encanta la física, pero no es mi pasión descubrir el gravitón. Pero bueno, haceros físicos y descubrirlo. Bien, esta partícula, que es la partícula elemental de la realidad, o eso creemos, sería capaz de curvar el espacio-tiempo. También tenemos otro problema. Las ecuaciones de Miguel Alcourier nos dicen que necesitamos algo capaz de producir energía negativa. Y según energía igual a masa por velocidad al cuadrado de Albert Einstein, la masa y la energía son lo mismo. Así que, al necesitar energía negativa, necesitamos masa negativa. Y tú no vas a la frutería y pides menos 4 kilos de tomates. No. Así que... Se cree que el gravitón puede tener esas propiedades, pero tampoco estamos seguros de ello. Bueno, tal vez algún día podamos viajar más rápido de la velocidad de la luz. Nuestro Sefran Cochran, de Star Trek, se llama... Se me ha caído el lápiz. Míral Alcourier. Y bueno, tal vez algún día podamos crear una nave que sea capaz de ir más rápido de la velocidad de la luz. Y nos pongamos en contacto con civilizaciones extraterrestres. Los vulcanos, como sucedió ahí en Star Trek, como se puede ver en la película Primer Contacto. Eh... Quien sabe, a lo mejor la Tierra algún día dirige la Federación Unida de Planetas. Es el futuro, y con el futuro solo podemos especular. Así que me despido. Y... Larga vida y prosperidad. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds. To seek out new life. And new civilizations. To boldly go where no one has gone before. This is the �出, Y B Y Y CC por Antarctica Films Argentina